Nos está apoyando el municipio en la iluminación, en el pago, en el consumo de la luz. El proyecto en sí lo hemos realizado desde el santuario, con recurso de donativo que da la gente, como Feligrés, domingo a domingo, hemos hecho ahí un pequeño ahorro, y lo hemos estado aplicando para que tengamos una belleza del templo.